Nosotros vamos a estar a tope, ya estamos a tope, pues ya estamos a tope. Lo que les decimos a esos países políticos es que solo necesitamos de ellos que asuman lo que dice esta organización y nosotros actuaremos en consecuencia. Y ya está. Y eso no es un chantaje político, todo lo contrario, todo lo contrario. Eso es intentar defender los intereses.